Hey, ya tu sabes, vamos a estar por la buena costumbre, vamos a tener un concierto espectacular con la gente de Natural Music de Bogotá, que estará también de Zurical, que estará Radio Radical Libre, Los Escaimanes, y en B-Town, oye, Los Escaimanes estarán lanzando su video contra la impunidad. Esto era la calle 28N, número 2BIS, N28, el aporte es de 10 pesitos, hoy es sábado 28 a las 6 PM. Ya sabes, Esca, Reggae, Rock and Roll, mejor dicho, Javi, por la buena costumbre del sol, esperamos a hacer que hay más costumbre del sol, papá, allá nos vemos.